¡Suscríbete al canal! Nada, no he dicho nada Bueno, pues aquí estamos Tenemos que hacer, creo Solamente 5 refuerzos de metal Bueno, ya hago más ¿Vale? Y con esto, pues Tenemos todos los refuerzos De hierro ¿Para qué? Para hacer la rueda La loca no La normalica Y esa la vamos a poner allí Rueda del dolor 60 de madera trabajada 50 ladrillos Y 80 cordeles Que esto es lo que igual no tendré 80 cordeles, son muchos cordeles Que los hago en un momento, no pasa nada 50 ladrillos era O 100 Ya se me ha olvidado Tengo una memoria impresionante Yo debería ir a programas de estos de televisión De memoria sublime Porque la lío Sí, 50 Los 200 refuerzos 60 mierdas de estas Y necesitaríamos solo los cordeles Que no sé si habrá por ahí guardado en algún lado En plan así desordenado Yo creo que no Pero no pasa nada Porque son los de menos O sea, eso se hace en un segundo Se hace en nada Vamos a ir haciendo ya lo que tengo encima Que son 49 Pillamos la guadañita De acero Que todavía la tengo de acero Mira tú Y los tres payasos ahí bailando Bueno, y esto va a ser la hostia De tener la rueda ahí en el norte Imaginad, ¿no? Vamos a empezar a sacar de ahí esclavos Que va a ser una locura Venga, dale ahí sin miedo Venga, mira cómo revienta Hasta pilla piedra el tío, eh Con la hoz Un psicópata Vale, pues ya tenemos aquí para Para un ratete Venga, lo hago todo Cuerdas siempre van a hacer falta Las cuerdas siempre Viene bien tener Pillamos un poquito más de fibra Para soltar ahora Mira tú los payasos estos Mira tú el hacha que mal va Tama 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 Hostia, la chita, cómo ves Y todavía no le hemos metido la mejora, eh La mejora de daño Qué hombre, si se la voy a meter Ya te lo digo yo Pues maravilloso Venga, hacemos esto Pillamos la madera Ya está también lista Y nos vamos al norte Y colocamos la rueda Te mato Te mato, te quito la vida Volvemos enseguida Ya lo tenemos todo Así que Rueda Del dolor Crear Del tirón Me da pena no poder hacerme la grande Pero es que ahora mismo 200 refuerzos de acero Me parece una burrada Ya más adelante tendremos Nos sobrará Nos saldrá por las orejas Pero ahora mismo No es el momento De hecho Estoy haciendo un montón más de hierro por aquí Y ahora pues todo esto Lo iremos Lo iremos convirtiendo en acero ¿Vale? Para ir haciendo alguna cosilla Que no va a venir nada mal De hecho sí Tenemos fuego férreo Y material para hacer un montón de cosas O sea que la cosa está divina Y sublime Bueno, ¿qué le queda? Ah, ya, coño Qué rapidez, ¿no? Se ha hecho súper rápido Bueno, pues nada Dejamos por aquí Las sobras Metal Madera Cristal Que lo teníamos aquí Semillas Bichos Cuerda Ala Preparado Creo que me voy a quitar esto, ¿no? La mochila O me la llevo ¿Qué hago? Va, tenemos una caja ahí en el norte O sea que tampoco pasa nada Pues vámonos para allá del tirón Con esta maravilla Tío, yo estoy súper feliz Tío, con mi Con mi sala del mapa Nos vamos del tirón allí Y luego de allí Nos podemos teletransportar Al obelisco de aquí al lado O sea que esto es la hostia Esto es la hostia Y a ver Supongo que podremos poner la rueda ahora Aquí mismo, ¿no? Al lado de la sala del mapa Ponemos ahí la rueda Y ya está Ojo yo Vaya tirón Me ha pegado Uy, 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 uy Ahí está mi sala del mapa Todo guapa Me he traído hasta la guadaña Hasta la hoz Y sí, la podemos poner aquí simplemente Hemos cometido un pequeño error Bueno, tampoco pasa nada Ya tenemos la rueda Que es lo que importa Pero deberíamos haber traído algo de Unas gachitas Unas gachas Las ponemos ya por ahí Y ahora sí Bueno, espérate La cuerda La cuerda La porra ¿Vale? Vamos a aprovechar Y vamos a hacer eso De hecho me voy a preparar Una armadura Que sea más Apta, ¿no? Para Para estar aquí Con el calor que hace Porque si no Vamos a estar asando Todo el rato ¿Vale? Vamos a pillar lo necesario Unas gachitas Porra Seguramente me pondré Otra armadura Igual me tengo que craftear Una nueva No lo sé Y ahora vemos que hacemos ¿Vale? Pero hoy Hoy vamos a reclutar A lo mejor de lo mejor A la crem de la crem Venga A ver dónde coño está mi casa Vale, para allá Pues volvemos enseguida Bueno, ya que estamos Empezamos con un nuevo equipo Lo primero Un armazón de escudo Lo segundo Hueso de dragón Y nos vamos a hacer Un escudo De hueso de dragón Que digo yo Que será maravilloso ¿Eh? Hace falta Diez huesos de dragón Que no los he puesto aquí Por algún motivo Luego está el de metal celestial Que ya sería el siguiente Supongo, ¿no? Digo yo, ¿no? Será mejor Supongo Ya lo veremos Esto viene en camino Que está muy bien Y luego ¿Cuál sería la mejor armadura Para el norte? Esto creo que lo vamos a mirar En dotes Que nos vamos a aclarar Un poquito mejor, ¿no? Tiene que haber Alguna... Uy, que ya tenemos Tantas cosas, macho Uf, las épicas del exilio Y que para esto Supongo que necesitaremos Un... El herrero Este potente Que yo creo que hoy Lo secuestramos, ¿eh? Para hacer las armaduras épicas Digo yo Que ahora falta esto Para los que se mueven En las sombras Para los colonos Esto es evidentemente Más calor Tormentas de arena Gorguera Gorguera Reptiliana Armadura de incursor Y... Y las armaduras Quitanas Ah, mira Temperatura Amigo Vale, vale Pues la más fría Sería Ah, la reptiliana Sirve What? Espérate, espérate No, todo lo contrario, ¿eh? ¿Qué significa esto De la temperatura? Que se ve frío Se ve frío Pero esta es la que más calor da O sea, eso es lo que tengo Yo he entendido Y esto sale todo lo contrario Calor Pues no tiene mucho sentido, ¿eh? Pues nada Creo que me voy a ir con la de... Con la de soldado estigio Y así no me tengo que hacer ninguna armadura Creo que va a ser lo suyo Venga, vamos a quitarnos esto ¿Eh? Ahí tosesi, ¿verdad? Y nos ponemos otra vez El kit de soldado estigio Al completo Nos faltarían las... Las musleras, ¿no? Supongo Esta de aquí Perfecto A ver, ¿cómo están de durabilidad? Bueno Están Están El escudo me lo voy a llevar Porque ya que vamos con un arma de una mano Pues, ¿por qué no? Coño, el escudo se hace aquí, es verdad Uy Que pinta tiene, ¿no? Reducción de salud 43 Penetración de armadura 13% Durabilidad 3200 Vale, aquí lo importante es la durabilidad 3200 tiene Y el escudo Normal Bueno, ahora es que está roto A 480 Pero, bueno Supongo que será peor No lo sé Ya lo iremos probando Pero bueno Mira tú, escudito Y el set este para ir Para ir fresquito Allí en el norte Pillamos Un par de ataduras Y la porra De acero Que ya tiene su Su kit de daño metido Cosa que no podemos decir De el hacha de hueso de dragón Que todavía no tiene No tiene el kit de daño No sé cuánto pedían, ¿eh? Esto no me acuerdo Vamos a verlo El avanzado 7 Anda, que vaya tela, ¿eh? Por uno No lo voy a poder hacer por uno Qué cabrón Así que ponemos esto por aquí Sacamos esto Y hacemos directamente El acero endurecido Para hacerle el kit de daño Que este hacha Yo creo que va a ir muy bien Con su mejora, ¿eh? Bueno, amiguetes Ya está Tenemos la rueda aquí Con 300 gachas Las cuerdas La porra Todo Además equipado Lo único que tenemos que equipar Ya serían Las ataduras Sin curtir Nos podemos hacer ya la cadena Creo, de hecho, ¿no? La cadena de hierro Para arrastrar a la peña ¿Ya me atacan? Ay, mira, si son Envenenado Bueno, pues vamos a ir por el camino Del otro día Fuimos por aquí Estamos extremadamente calientes Perdón Perdón Y a ver A ver si está el mismo herrero Del otro día, tío Que más o menos Incluso recuerdo Dónde había que ir Me dan ganas De liarme a puñetazos Aquí con todo el mundo En serio, ¿eh? Pero cuando veo Que son un montón Se me pasa Es que son muchísimos Aprendiz Era por ahí abajo, ¿no? Creo que era por aquí abajo Espérate A ver, a ver si se hace de día ya Que siempre Es lo que más odio De los Survivors La noche, tío Siempre Está muy bien Tener ciclo día y noche Pero no me gusta No ver Ya más me raro Bueno, vamos a intentar Cazar primero A la cocinera Estos no son Son unos mierdas De hecho Alquimista nivel 2 Bueno, uno de nivel 3 Pero no No A estos de allí, ¿no? Estos de aquí son El alquimista que pillamos De nivel top Y la cocinera Que es la que me interesa a mí Voy a intentar fijarla a ella No me ignoran Completamente Y yo, ¿cómo coño se hace esto? Bueno, pues sin fijar A la A hostias ahí Vale, se me ha olvidado equipar el escudo Porque soy un genio Joder, los golpecitos que meten Tan simpáticos Esto de tirarte al suelo Rompe la guardia, tú Bueno, pues nada A lo que salga Sin escudo Ni hostia Venga Escudito de vez en cuando No todo el rato Me voy a pillar dos alquimistas Aunque sean iguales No es mala idea, ¿eh? Ahora tendré que volver Voy a noquearlos a los dos Claro, coño Ponemos uno en cada caldero No estaría mal Este va a caer ya Este va a caer ya Bueno, eso digo yo Ni un golpe le da Hostia, que mal Este ya me lo sé de memoria Amigo Es una mierda Porque cada uno tiene su Su mierda Su golpe Y su historia Esta va a caer ya también Tengo prioridad contigo Muchacha Me caes muy bien Así que nos la llevamos Vamos para allá Bueno, pues el primero Ahí está ya Lo ponemos Cocinero top Y ahora, joder El herrero Es el que quiero encontrar Pero no De momento no lo he visto Tampoco estoy seguro Donde lo vimos la otra vez Pero yo me voy a pasear Por aquí simplemente Hasta que veamos Esto está lleno de NPCs Y No sé Podría estar O en otra parte O que aún no ha respawneado Lo cual dudo Ya ha pasado Mucho tiempo Ya tiene que estar Otra vez ahí A no ser que esto Sea de algún modo aleatorio Que tampoco creo Porque ahí tenemos Al alquimista Que ya nos hemos llevado Y lo tenemos ahí otra vez Así que no sé Es raro Yo voy a darme un paseillo De todas formas Esto va a ser Marquero de mierda Aquí hay más Más NPCs Marquero cimerio Yo imagino que por aquí No habrá gran cosa Aunque este sitio No me suena No me suena Que haya yo estado aquí Aquí hay más NPCs Todavía Un guerrero De nivel 2 Subimos por aquí No tenemos por qué estar Todo el rato Usando camino ¿Por qué? Voy a llevar camino ahí Vamos a estar usando camino Todo el rato Venga Tira para arriba Tira para arriba Joga con el cansancio Leche Ahí, gracias Pues no sé si Por el alquimista O buscar un poquito Al herrero Vamos a buscar Al herrero A ver si aparece Un luchador Y aquí está Oh, sí señor El herrero Este es el que me interesa De verdad Ahora vamos a tener Una batalla Épica Yo a este lo voy a matar O intento otra vez Burlarlos a los dos Al cocinar Al final lo he dejado tirado Y no lo he recogido Ni nada Lo he dejado por ahí Pero claro A este también lo querría Que el otro día Se bugueó Pero hoy no se va a buguear Bueno, yo me voy a liar A hostias con él Estos son muy peligrosos Porque, joder De verdad No entiendo por qué son tan chungos Que es un herrero Por favor Un perraco Me destroza Nosotros fallamos El segundo golpe Que es uno de los que Estamos atrás Digamos Que se viene el tío Un poquillo para abajo ¿Ves? Fallamos siempre Voy a intentar Combinar Derecho con izquierda A ver Ahora sí le he dado bien Vamos a intentarlo Derecho Izquierdo Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Y al suelo que te vas Amigo Al suelo que te vas Low Muy bien Hostia, tío Un herrerazo Señores Con esto vamos a desbloquear Nuevas recetas Seguramente muy jugosas ¿Eh? Claro Y podemos usarlo Para moverlo De la mesa De armas A la mesa De armaduras Entonces vamos a poder hacer Las armaduras épicas Y las armas épicas Ahora no tenemos Armas épicas ¿Eh, señores? Que ahora tenemos Armas normales O sea, imagina Las armas épicas Como pueden ser Y lo bien Que nos lo podemos pasar Ahí ya sí Podríamos ir a por los jefes Bueno Nos vamos para Nuestra rueda Que está aquí Además que está cerquísima ¿Eh? Esto me lo llevabais diciendo Yo lo sé 20 episodios No, hazte una rueda del dolor En no sé dónde Pero también tengo que decir En mi defensa Que antes me hubiera costado Bastante más Conseguir los materiales Era... Me echaba un poco para atrás Pero claro En cuanto te pegas Dos viajes Desde aquí Hasta mi casa Arrastrando un señor Con una cuerda Ahí te das cuenta De que no... De que no compensa No compensa En absoluto Vale, pues otro más Esto va a tardar un montón Aquí lo tenemos Y aquí tened en cuenta Que no tenemos Ningún capataz Habrá algún capataz En esta zona ¿Eh? De los de nivel ¿Me pilláis? No Vamos a intentarlo Ya que estamos aquí Pues por supuesto Vamos a pillar Tenemos dos huecos más Pues los voy a cubrir Esos dos huecos Que tenemos Y a ver si Nada Ya hacer tiempo Una vez que tengamos eso Hacer tiempo El herrero Lo quiero ya Bueno esto ya Desde que hemos empezado A hacer las combinaciones De golpe Se está llevando el pobre Bueno ya Ha sido hablar Y llevármela yo No, pero en serio Izquierda, derecha O sea Derecha, izquierda Derecha otra vez Y se lleva Con bazo Y se va para el suelo Ya no hay que estar ahí 15 horas 15 horas dándole hostias Que al final Cansa Es verdad Cansa Bueno ya tenemos a este también Un capataz Sería lo suyo No sé si habrá Hombre, aquí tiene que haber de todo Sinceramente creo que tiene que haber de todo Carpintero top Todo, todo Tiene que haber de todo Estoy seguro Pero bueno Eso lo vamos a ver pronto Ahora mismo A soltar a nuestro amigo en la rueda Otro más Y que no se diga Y madre mía Aquí con la insolación Cómo nos asamos Y nos deshidratamos Además en tiempo récord Ahí vamos Serpientes Otra vez Uy Que casi me quedo sin esta mina Y lo odio eso Bueno Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver Ni fijando objetivo Ni hostia La serpiente Algún tortazo te da Es muy lista ella Con este arma Con el arma El arma de dos manos Le hemos pillado el punto Y la serpiente no se te acerca Pero esta Todavía no No pilotamos mucho Esto que coño es Tío Ah Este es el mismo sitio Donde estuvimos Aquella vez Pues es un sitio Nuevo Para mi Bueno Aquí por lo menos Pasamos frío Uy Que bicharraco Y ahora con el frío Estamos igual No me recupero De la vida Ni nada Este lo reviento yo Pero easy Vaya Venga No le peguen mucho al aire Que queda muy mal El pancarcho Ya te lo digo yo Venga Esto es muy gratuito Matar a este No soy yo Muy bien ¿Para qué? Bueno Uy Fail Ahí Me encantan Esos saltitos Que pega Antes de pegar Antes de dar la hostia Damos ese saltito De Como para coger impulso Ahí te quedas Con el pico Le voy a dar Hueso de dragón Y carne Bueno Y sangre de dragón También Bueno Si está muy bien Esto vendremos a explorar Y además Ya sabemos Un sitio Donde refrescarnos Cuando esté la cosa regular Eh No Que coño es esto Tío Espérate A ver si ahora me equivoco No, no, no Vámonos para allá Esto yo creo que es el fin del mapa O sea Si salimos de ahí Con el brazalete puesto Nos morimos Nos dejan ese regalito ahí No en serio No me ha pasado nunca Pero me lo han dicho Y me lo creo Me lo creo O sea Sales de ahí Eh Sales en esta pared Y pum Y te mueres Ya está Y si no te gusta No juegues Muy bien Bueno No sé dónde coño está la entrada O sea Yo no sé por dónde he venido Sinceramente Ahora estoy ya súper rayado ¿Por dónde coño he venido yo? Ahora como ha sido una puta pantalla de carga Me ha dejado Me ha desorientado Ahora no tengo ni idea de dónde De por dónde ir Bueno No puede estar muy lejos De dónde hemos matado ahí al Al bicho ese Bueno amiguetes Ahora estamos explorando Para intentar ir al Al volcán O sea es que nunca hemos ido allí No sé qué hay Pero puede estar muy interesante Sendero de la devota Esto es nuevo Y a ver qué nos encontramos por aquí Con esta música ¿Eh? Marrullera A ver Tiene que haber un sendero Hostia que miedo me da esto Oh Da miedo Bueno esto parece Un camino Joder que claro Madre mía Cómo subimos aquí Tiene que haber un sendero Por algún lado Eso de ahí enfrente Coño pues eso de allí Parece interesante Pero ¿Cómo coño llegó allí? La lava señores Repito La lava Un hit Y bye bye O sea No piséis la lava Y eso menos mal Que me lo han avisado ¿Eh? Yo Os habéis dado cuenta El primer vídeo Que vine aquí Al cráter Me puse a pegar saltos ¿No? Por los ríos de lava Y me dejaron muchos comentarios Diciendo Mira Cada vez que saltabas En los ríos de lava Me apretaba el culo O sea No sabía que te mataba De un hit Yo me pensaba que Bueno Si tocaba la lava un poco Me quitaba vida No, no, no Te mata Entonces Desde entonces No he vuelto a saltar Un río de lava Ya porque Ni de coña O si las moscas Ya me diréis ¿No? Uff Esto está jodido Esto no tengo ni idea De cómo coño Vamos a llegar Está todo separado Por lava Y no parece que haya Ningún camino Evidente Pero vamos a echar un vistazo Eso no me va a frenar Yo ahí tengo que llegar Bueno amiguetes Pues nada Hemos reculado Lo necesitábamos Vale He venido a casa Para pillar más agua Necesitaríamos muchas más vallas Yo creo que voy a plantar Si se puede Eso lo haremos ya En el vídeo de mañana Hacer un cultivo grande Para plantar de todo Y nos vamos a ir Otra vez A la lava ¿Para qué? Vamos a intentar Una cosa Que me han dejado Un comentario Y tiene todo el sentido Me dice uno Oye Dice yo no juego a esto Pero No podrías construir En la lava Hacer puentes Y he pensado Cojones Claro A veces se me olvida A veces me creo que estoy En el Dark Souls O algo así Se me olvida Que estoy en Conan Exiles Un survival sandbox Con construcción Así que llevamos Unas cuantas piezas De construcción Para ver si podemos Bueno ya sabéis Si podemos montar Por ahí un Un puente Y cruzar la lava Para llegar al edificio ese Que tiene muy buena pinta Un edificio que tenemos ahí En el centro de la lava Y que seguramente Va a ser interesante Visitar A ver El edificio está por allí Ahí me estoy ignorando A las serpientes Y todo Vamos por aquí Mismamente Antes de que empiece A bajar la sed Más todavía ¿Veis? Tenemos ahí Un chorrazo de luz Y es por ahí Por donde quiero ir A ver ahora Por donde Hombre Molaría que tuviéramos Una bajada Ahí está Una bajada Que llegue hasta Abajo del todo Para que cuando volvamos Con algún Con algún Zral Con algún Esclavo Podamos regresar Sin problema Como podéis ver Tenemos un puente Que llega Hasta arriba ¿Veis? Tenemos escaleras O sea Está todo bien Hecho Lo único Ahora Claro Ahora tenemos Que construir Sí Habría que hacer Un puente aquí Y otro puente allí Yo creo que son dos puentes Bueno, espérate Aquí no hay bajada ¿No? Claro Es que hay que mirar Eso muy bien también Porque si ahora Hago los puentes Pero no puedo subir Con el Uff Yo ya estaba cantando Victoria Me creía que esto Me llevaba Hasta abajo del todo Y no Otra cosa Que podríamos intentar Esto va a ser más complicado Pero Se podría intentar Montar Una escalera Para la zona En la que no Hostias Pancar Chopatapocha Forever Esto que no falte Pues eso Podríamos intentar Montar una escalera Que suba ahí Hasta Hasta arriba del todo A ver si podemos subir Con el Con el colega Si no lo vamos a tener Jodido Es que claro Yo no No sé Dónde tenemos otro No sé Un modo de regresar Que sea más fácil Es jodido Es bastante jodido Bueno Vamos a ver si se puede Que tampoco lo tengo claro Porque como hay Estas piedras Que van por ahí Aparentemente volando Pues no sé muy bien Si vamos a poder Construir se puede Además Sin ningún problema Voy a ponerlo aquí Para que no tengamos Para que no apuremos nada Y aún así Creo que no va a llegar Dos Ya está Ya desde aquí No se puede más Esto es una especie De puesta abajo Pero bueno Eso me lo esperaba Entonces hemos Hemos traído Más piezas De construcción Diferentes A ver si podemos Hacer una especie De pasillito No me deja Es como si esto A mí me da igual Hacer aquí Hacer toda la maña ¿Por qué no me deja? ¿Qué coño es esto? A ver Por aquí no se puede construir Vale Aquí hay algo O sea En el borde de esto No te dejan construir Por lo que sea Y es una putada Sí Una putada Para la vuelta O sea La idea es hacer un puente Que yo pueda ir Y volver Yo creo que es por las piedras Esas que van por ahí Que de algún modo Pues no te dejan No te dejan construir Debidamente Y esto es una cagada Vamos a combinar Aquí unas cuantas piezas A ver Mira, mira, mira Se cuela eso ahí Como si Como si nada Que va tío No puedo construir Ni por arriba Ni nada O sea Yo sé que ahora Ya podríamos saltar Y llegar aquí Pero Pero claro Luego como vuelvo Madre mía Vamos a ver ¿Qué? Pero si Pero si ahí no hay lava Tío Pero si ahí no hay lava Coño Bueno, a ver Si no me quemo ahora Por arte de magia Otra vez ¿No? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Me ha encantado eso Ha estado súper bien Vamos a ver Si no No en serio lo digo Que esto es capaz De hacerme ahora otra Otra maña rara Y Y ya Bastante trabajo Me ha costado llegar aquí O sea que vengo Medio muerto A ver Es verdad Es verdad Las escaleras Las escaleras Las tenemos que poner Encima de un foundation Pero Aquí no puedo construir Aquí no se puede construir Estamos encerrados Ahora mismo aquí En medio de la mierda ¿Veis? No se puede Da igual Como me ponga Ocupado No sé qué Bueno Y esto no sé a dónde Coño lleva Vamos a ver ¡Eh! Bueno Si este señor Ha llegado aquí Bueno Por lo menos Hemos podido entrar Hostia Vaya mierda Estoy flipando un poco Tío Aquí no se puede construir Claro Yo imagino que será Para no construir Alrededor de la No por la lava Ni por hostia Sino por la construcción En sí Por la torre esta Para que no se pueda Construir alrededor Imagínate Si un clan grande Está jugando a este juego Y se pone ahí Un ¿Eh? Se construye ahí Un pedazo de Un pedazo de construcción Ahí para quedarse Con esto Enterito para ello Vamos a intentar Bajar un poco La temperatura A ver si así Nos curamos un poquito Pero está complicado ¿Eh? Bueno ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? No sé lo que es Pero ahí no me voy a tirar Aquí hay un Arquero De nivel 3 Escalera exterior ¿A dónde coño Estaré yendo Tío? Si por alguna hostia Nos encontramos Con un jefe Aquí Me parece Que lo vamos A pasar mal ¿Eh? Extremadamente caliente Cago en la leche Tío Una granizadita De limón Ahora ¿Eh? Más Pues no sé En principio No sé ni cómo subir Vamos a ver Si tuviéramos Alguna otra escalera Así por el exterior Porque no veo Subida Al menos a mano Pero vaya que Tampoco estoy viendo NPCs Así que diga ¡Uh! Yo me pensaba Como he visto A unos tíos ahí Pues pensaba Que aquí habría A lo mejor Era alguno De los que se ha muerto Algo No sé Puede ser Igual que me quemo Yo to easy Se queman ellos También Pues en principio Nada No veo No veo nada Por aquí Ni subida Ni nada Vamos a bajar A ver si por la parte De abajo Encontramos a alguien Necesitábamos Explorar Ya Hacía tiempo Esto de aquí Me llama mucho La atención ¿Qué será eso De ahí Que se ve Como un portal Mira Ya hay un NPC No sé si será El mismo Igual es el arquero Eso otra vez O igual están bugueados Y se suicidan O algo No sé Este va para la lava A ver ¿Quién eres tú? Luchador No vea De nivel 1 ¡El lucho! No me interesa Un luchador De nivel 1 ¿Y esto? ¡Uy! Guerrero Un curtidor De nivelazo ¿Eh? Sí Sí, muy bonito Pero es que No voy a poder Regresar con él O sea Tendríamos que asegurarnos Un Uy Espérate ¿Y esto? Espérate Nos quedan dos Fundations solamente Pero Pero Tenemos algo de madera Podemos hacernos Alguno más Vamos a ver Podríamos venir Por aquí Arrastrando Al señor Este Allí parece Que hay Civilización Esto va a ser Difícil ¿Eh? Y no por mí Lo digo por el tío Que venga Que se va a morir El que El que vayamos Arrastrando Arrastrando Joder Lo vamos a matar Del tirón Esto no creo yo Que tenga mucho Mucho futuro Bueno aquí podemos poner Eh Un Foundation Esto va a estar Jodidísimo Es que cuesta arriba Tío Si lo ponemos muy alto No me voy a poder subir Y A ver Ahora voy a necesitar Más piedra Y bueno Eso suponiendo Que podamos construir El puente Que no lo sé Yo creo que sí Pero es que necesitamos Construirlo De manera De manera Que podamos Arrastrar al señor Que no nos tengamos Que recolgar No tengamos que ir ahí Como un monillo No sé si eso Va a ser posible Joder Un curtidor De estos De nivel potente Está bien Hombre yo quería otra cosa También te lo digo Pero Bueno no está mal Hemos pillado bastante hoy ya Demasiado Flor de loto dorado Esta es la de Creo Creo que la flor de loto dorado Es para La La poción esta Para olvidar Los Las habilidades Para olvidar Reiniciar Todos nuestros puntos Y poderlo Asignarlos a otra cosa Vale Bueno al menos Hemos podido recuperar La salud Que eso para mi ya Es algo eh De verdad Eso ya es algo Bueno a ver si podemos Construir el puente Tío Si estoy en lo cierto Deberíamos poder hacerlo Cuando digo si estoy en lo cierto Me refiero a Que allí no se podía construir Porque estaba demasiado cerca De la torre En cuestión Y supongo Que esto tendrá Algún tipo de protección Pues para que la gente Lo que hemos dicho antes No puedan construir Hay dos de la gana Eh Yo creo que va por ahí la cosa Vamos a ver Esto ya aquí Peligroso Así que Escalera Y suelo Claro el rollo es Podemos Subir por aquí Hombre pues tiene toda la pinta Eh Bueno tiene toda la pinta Hasta cierto punto Podemos construir aquí también O sea Podríamos poner Aquí Aquí nos caemos Pues Si Poner un foundation Por ahí en algún lado Que esté muy bajo Y construirle una escalera encima O algo así A ver si podemos Llegar hasta allí Yo creo que si eh El problema va a ser Bueno madera todavía Nos queda un poco A ver Escalera Voy a hacer dos Y a ver Estamos aquí Vaya Experimentando totalmente Me lo estoy inventando Hombre aparentemente Aquí ya no se puede Imagino que porque necesitaremos Algún tipo de soporte Un pilar O alguna mierda así Eh Pues mira Lo hago Claro Eso será por eso Seguro Lo que pasa que claro Esto va a estar jodido Porque El pilar Habrá que ponerlo Sobre un foundation Y eso pues Como que Eh Ah bueno Pues esto también funciona Esto también sirve Ahí está Y por último Ah Ah menos mal Coño Lo que falta es piedra Que de eso si vamos a tener Oye que nos vamos a poder Llevar a ese señor Oye curtidor No teníamos A ver si estoy aquí Haciendo el tonto Y ya tengo uno Hemos pillado un Bueno dos alquimistas Que tenemos ya El herrero Y un carpintero Era Cocinero o no Cocinero creo No sé No estoy seguro Pero bueno Eh Curtidor no era Estoy casi seguro Así que vamos a verlo Vale desde aquí ya podemos subir Y pum Y ya estamos aquí Y desde aquí si podríamos darnos la vuelta Y regresar Por donde hemos venido O sea que ya tenemos un camino abierto Para poder traernos nuestros Thralls Thralls Eh Los esclavillos Que se llaman Thralls Si juegas en inglés se llaman Thrall Thrall Bueno pues eso Eh perdón Ahora vamos a ver si a la vuelta No pasa nada malo Eh Lo único que me preocupa es Que se queme Eh Que nuestro amiguete se nos queme Eh Que es posible O sea tenemos que Vamos por un sitio así Estrechillo Y pensar que lo vamos Arrastrando con una cuerda O sea que Bueno Se puede quemar Se puede quemar sin problema Sin ningún problema Puede salir ahí ardiendo Todo humillante Pero bueno Vamos a intentarlo de todas formas Y a ver si Habrá que ver Que tipo de NPC Era ese que estaba Allá abajo quemado Eh Que a lo mejor Era también potente Ya lo descubriremos ¿No? Curtidor Luchador No, no, no te caigas Hostia Madre mía Espérate Ven 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 coño Uf Esta se iba a la mierda ya Eh Esta va a caer ya Si esto es una Una blandengue El del arco Que es un pesado Pero bueno Con la armadura que tenemos Un arco no nos va a suponer Ningún problema Oye Que pasa coño Ahí Ahí Vamos a darle Esta vez Eh Firis lengua aguda Deja de joderme la vida Toma Ya no hay Firis lengua aguda A este le voy a decir Un par de cosas Toma 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 Y toma Partió en dos Ahí por payaso Señores Deseadme suerte Deseadme suerte A ver Hombre Aparentemente Se puede Esta es la parte Chunga La curva de allí Es la que me preocupa más Espérate Vamos a ver Bueno no No te pongas así A ver si ahora me quemo yo Que ya bastante he tenido hoy Uy 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 La curva esta Que poco me gusta Eso Nos paramos un poco Porque parece como si fuera Elástica la cuerda ¿Veis? Se va acercando Se va pegando a nosotros Ahí viene Seguro que alguno dice Pero si había un camino Adiós No se ha quemado ¿no? Uf Menos mal Por un segundo He pensado que se iba ya A la mierda ¿Qué? Porque la suelta tío Pero si no se ha recolgado Ni ya Bate a la mierda hombre Uf Bien Vale perfecto Bueno pues desde aquí No deberíamos tener ya ningún Uy 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 ¿Cómo va la pobre Firis? Desde aquí no deberíamos tener problema En llegar A nuestra Bueno Muy rápido lo hemos dicho ¿no? No tiene que haber ¿Esto qué es? ¿Este qué sitio de mierda es? A ver Hay un camino Oh menos mal Coño me he cagado Vale por lo menos Nos hemos alejado de la lava Y yo creo que desde aquí Podemos llegar a nuestra Rueda Del dolor Digo yo ¿eh? No 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 pinta bien pero Ay 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 Que me van a joder vivo Yo espero que no tío Vamos a intentar a ver Intentar llegar a la A la civilización ¿no? Así muy entrecomillado Aquí hay otra vez un río de lava Hombre yo creo que si se tiene que poder Si no todo lo que hemos hecho No sirve para nada Pues si señores Lo hemos conseguido Hemos construido un poquito más Y ya está Por arriba no ha hecho falta Gran cosa Y ya hemos llegado A lo que sería La civilización ¿no? De este lugar asqueroso Y horrible Sobre todo por culpa de la lava Ya nos hemos llevado El regalito Mira que me habían avisado Hombre lo que yo no me esperaba Es que te matara la lava Sin pisarla Eso ya ha sido una cosa un poco rara Pero bueno No pasa nada Yo no la he pisado Eso lo vaya Lo juro y lo perjuro Pero me ha matado igual Vale el gas venenoso de mierda Echa Nos ponemos la máscara Y no pasa nada Bueno no debería pasar Pero está pasando Está pasando Ahora no Vale Joder Bueno pues ya solamente Sería llegar a la A la rueda de marras Que espérate Vale ya estoy dudando No sé dónde era Bueno Para eso tenemos el mapa Tampoco pasa nada ¡Uy! Ah aquí Aquí era ¿no? A ver Es que para mí Estos sitios de mierda Son todos iguales Joder Creo que es allí Pero no estoy seguro Son todos los putos edificios Estos iguales Vaya para mí Esto sería un placer Sí es ahí ¡Yijú! Hemos llegado Hemos llegado Lo hemos conseguido Y tenemos comunicado Ese sitio ahora Para poder seguir subiendo A nuestros amiguetes Por si aparece Bueno que yo creo que sí Yo creo que allí van a haber Más Más NPCs De nivel máximo Seguro Vamos por el puente Estaría guay Que se nos quemara ahora El tío Cuando ya estamos llegando Sería eso Una risa Sería una risa Vaya Muy bien Oye En cuanto tengamos el herrero Vamos a poder hacernos Unas armas muy simpáticas Y pum Y ya está Bueno ya tenemos Esta rueda llena Tenemos Afiris Lengua aguda Saíd Seca 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 Un capataz De nivel máximo Sería la hostia Para poder acelerar El proceso A muerte Y poquito más que hacer Ya eh Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya mañana Nos ponemos Yo creo que me voy Para la base Ya eh Me voy del tirón Para mi casa Si este es Si Pues eso Nos vamos del tirón Para casa Y nos preparamos Para mañana Bueno a ver si Habrá que esperar A que termine Eso de hacerse Lo que vamos a hacer Mañana es buscar A otras Vamos a ir a otras Mazmorras O buscar a otros jefes Ahora que podemos Enfrentarnos a ellos Podría estar muy bien Muy interesante Así que nada Lo iremos viendo mañana Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Que hayáis pasado Un fin de semana Sublime Eh Hasta luego Bye